Charo, nos has dejado a todos mudos, ¿eh? No, hombre, no. Sí, sí, todos mudos. Si te has dejado con la boca abierta para comer. Joder, para comerme otra. Nos hubiéramos comido 14 tortillas de bacalao. La verdad que es una gozada ir a Rosario con esos manteles a cuadros, que es un distintivo de tu comedor también, ¿eh? Esos manteles a cuadros... Esos empezaron siendo así y siguen siendo. Y así se han quedado. Ese calor, esa, no sé, es súper gozo tu sala. Y luego no solamente de tortilla de bacalao y de Rosario, porque allí se comen, bueno, pues pollos asados, se come gran pescado, merruza, guisantes, te gusta mucho. Los guisantes, sí. El guisante de la huerta, el fresquito, el pequeño, ese es una maravilla. Esa es una golosina. Esa es una golosina, eso es un gran manjar que no necesita acompañamiento de nada, solo hace falta templarlo y mirarle con un poco de cariño y se acabó. Ya, desde luego. Y también trabajarlo. Sí, desde luego. Porque es diferente que lo desgranes y lo cocines, que no lo desgranes, pasé por ahí y luego lo cocines. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, y luego no solamente eso, sino también ese bizcocho que también es súper reputado tu bizcocho. Y luego, eso que me encanta, que es que tienes esa cuestión de meter mucha fruta al horno, asar manzanas, asar fresas, asar tirudas. Sí, hacemos frutas al horno durante todo el año, una vez que, ahora es el momento de la manzana. Entonces estamos con manzana asada, la tarta de manzana, que me parece que no las probo. No, igual no, ¿eh? Sí, pues es una tarta que lleva dos reinetas. ¿Ah, sí? Sí, reineta de Aragón y reineta de Régil. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, bueno, a veces le cambiamos la reineta de Aragón por otras variedades que también sirven para hacer un poco amalgama de, porque va manzana troceada. ¿Cómo? Es todo un tocho de manzana troceada. Y, bueno, pues es su momento ahora. Ahora, ahora. Que la manzana de Régil es que está ya madurita y está bien, muy bien para trabajar. Y la manzana asada, que el cliente también le agradece mucho. Le va con rellena de pasas y acompañada con unas ciruelas. Y un poquito de perfume. Está bien, un poco de perfume, sí. Cada uno que le ponga que sea quien quiera. O sea, yo no le pongo perfume. Y ya suelta suficiente. Y luego también el pescadito, que la verdad que comes un rape asado en Rosario, yo creo que también es una... El rape tiene mucha mesa, aunque el plato pescado estrella para nosotros, el que más consume el cliente yo creo que es la merluza al horno. Sí, ¿no? Sí, al fin y al cabo la resta es la misma, ¿eh? Sí, ¿no? Es igual. Lo que pasa es que en esta ocasión lo vamos a hacer con un rape. Lo vamos a hacer con rape. Como de dos raciones o así, ¿no? Sí. Nosotros utilizamos un rape de 1,4 kg, por ahí, así, de negro. Sí. Siempre que sea negro. Y nada, lo... Limpio de pellejos, descabezado. Descabezado. Todo guardar para hacer sopa pescado, ¿no? Nada de tirar. Qué manía de tirar todo, ¿eh? No, no, la cabeza quiere. No, no, no quiero y tal, ¿eh? No quiero. No quiero, no, no lleves. Deja para mí. Ya, desde luego. Y luego los pellejos y todas esas historias que son súper sabrosas para hacer sopas. Y entonces, para preparar esta cola de... ¿De rape? De rape, no tenemos más cuestión que cogerla bien limpia y meterla al horno. Ni sal, ni nada. Ni sal, ni nada. Ni aceite, ni historias. Nada, nada de nada. Limpia, natural. Joder, sin chorradas, ¿no? Nada, sin tonterías. Horno que tenemos fuerte, fuerte a unos 250 o así, ¿no? Bien, ¿no? Sí, a 250 o así. Horno potente, 250 grados. Depende de horno a horno hay... Toma, toma. No sé dónde he dejado. Hay diferencias, pero... Y ahora, mientras, prepararemos los pimientitos verdes. Para que frita, ¿no? Estos también son de Santiago Mení, ¿eh? Sí. Todavía, sí. Y a los últimos, pero... Me has dicho que luego me vas a dejar alguna ahí en ella, ¿eh? Sí. Te voy a dejar todas las que hay ahí y te voy a traer más. Sí, ¿no? Sí. Es que a mí es picante y me gusta un montón. Porque, sí, si acabamos de recoger y ya tengo. Y si... Además, te voy a dar plantas para que tengas de adorno en casa también. Ah, ¿sí? Sí. Y luego de esas semillas se podrá plantar también, ¿no? No conviene. ¿No? ¿Por? No conviene porque hoy todas las semillas están más o menos tratadas. Entonces, si tú replantas, te salen... No te sale... No tienes la seguridad de que te vaya a salir el producto... Igual sale con demasiada cobardina, ¿no? Sí. Muy duro la piel. Es preferible comprar la planta en primavera, en su momento. ¿Ah, sí? Sí. Una vez de finales de abril ya la puedes ir poniendo. Y entonces vamos a preparar los pimentitos verdes. Los pimentitos verdes y luego los ajos en láminas, ¿no? Sí. Para hacerle luego un refrito. Sí. Bueno, aquí estamos con Charlo Zapén. Ese horno, más o menos, se se rabe unos ni minutitos o así, ¿no? Vale. No necesita más. Cuando esté hecho, ¿no? Sí, no necesita más. Y seguimos. Si luego tenemos tiempo para... Hay tiempo para rematarlo después del refrito todavía. Sí, ¿no? Y luego yo como la señora de Valladolid, luego después te quiero otra tortilla de bacalao, ¿eh? Y esta tortilla de bacalao. Y para sombrero también. Sí, está bien. Para ir a misa de 12 el domingo. ¿Os te imaginas que me doy con chapela? Sí. Como con una tortilla de bacalao para misa. Te voy a hacer así una de esas de sombrero mexicano para que te quede satisfecho. Seguimos, ¿eh? Todos quietos. Sí, va bien. Bueno, Charo, ¿listo, no? Vale, tenemos el rape para sacarlo del horno. Ya te cierro ya el horno. Suelta su jugo y su historia, ¿no? Sí. El rape tiene mucha agua. Entonces, vamos a hacer un refrito. Le ponemos el pimiento en tiras, el pimiento choricero y el ajo. ¿Tú crees que queda alguien en casa que no ha conozco rosario? Yo creo que no va a ganar. Aquí le pegamos un par de cortes. Leña, leña. Los que no ha conozco rosario irán tardando, ¿eh? ¿Eh? Bueno, yo quiero saber cuándo vas a venir a saciarse de tortilla de bacalao. Joder, cualquier día de estos. Igual mañana mismo y hoy voy para allá a probar tarta de manzana. Sí. Ahora con la dieta no puedo, pero la goleré. Pero la tortilla de bacalao es una tortilla bastante dietética, porque aquello no tiene tampoco... Lo único que puede tener es el aceite. Sí, pero no. Otra historia, ¿no? Un poco de sal, por favor. Sí, sin pan y eso, y sin sidra, pero... Un poco de viudo, pero tortilla de bacalao, ¿no? Bueno, está encantado que estés aquí en prueba con nosotros. Sí, ¿eh? Me encanta, sí. Sí, me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué es diferente? Pues no veo eso, ¿qué? No, pero más chulo es que hayas venido y que hayas compartido tus retas con todo el mundo y luego que me hayas cerrado la boca, oigo, la tortilla de bacalao. No, porque claro, para ti no era. No era, no podía ser. No, en papel yo decía, esto no es y tal, pero... No podía ser, ¿no? Ya está. Tenemos ya el refrito, ponemos los cimentitos. Ni vinagre ni historias, ¿no? Nada, natural. Sin chorradas. Le pasamos un poquito. Los huelcos, ¿no? Esos famosos, que también se lo hace maten, ¿no? Con la leche y todo eso que suelta el pescado, ¿no? ¡Poder, qué bueno! Y listo, ¿no? Fin. Fin del plato. Esto para comer. Cocina sin artificios, ¿no? No, tienes que buscar la calidad del producto y aparte de eso, nada, pues ser un poco cuidadosa con el producto que consigues. Eso es, buen pimiento, buen ajo, buen apetito. Eso es la huerta. Sí, ¿no? Eso es la huerta. Entonces, yo creo que tenemos una cantidad de productos los que tenemos que perseguir que realmente sean. Porque tenemos el mercado inundado con una serie de productos vegetales que no sabemos. Que deja mucho que desean. Ni de dónde, ni de cómo, ni para qué. Eso es. Así que el que quiera comer buenos vegetales, buenas tortillas, buenas chuletas, buenos guisos, buenos asas, lo que tiene que hacer es ir a casa de Recalde. En Astigarrada. En Astigarrada. A verle a Charo Zapein en la Rosaria. Auténtica campeona. 3, 2, va. Ocho.